Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo organizar las especias o condimentos. En primer lugar, deberemos comprobar si alguna de las especias ha caducado. Si es así, deshazte de ella. Lo que queremos es organizar el espacio y tal vez dejar sitio para nuevas y frescas hierbas. Si tienes un bote de especias que ha aspirado hace dos años, no tendrá el mismo aroma que uno recién comprado. Lo siguiente es etiquetar los botes para identificar las especias fácilmente. Al hacer esto, evita ocultar la fecha de caducidad con el adhesivo. Encuentra un lugar para almacenar tus especias. Puede ser un armario o un cajón, pero ten en cuenta que es mejor si se trata de un espacio oscuro y lejos del calor de los fogones o el horno. Usa tu imaginación para obtener el máximo del espacio. Yo, por ejemplo, usé este elevador, entre comillas, para tener dos niveles. Así en dos niveles localizo fácilmente la especie que busco. He de confesar que en lo que yo quería en principio era ir a la carpentería por una madera de ese tamaño, pero primero quería probar este método por un tiempo a ver si me funcionaba. Para hacer este pequeño elevador usé una pila de papel reciclado y lo envolví con papel adhesivo blanco. Hay muchas otras maneras de organizar tus especias y hay muchas de ellas que se comercializan. Si quieres tener otras ideas puedes hacer una búsqueda en Google Images, Google Imágenes. Buscas organizar especias, Organize Spices y verás cómo las organiza otra gente. Cuando las organizes puedes ser práctica y ordenarlas por uso, es decir, las que usas con más frecuencia delante, o si realmente eres una persona muy ordenada, quizá te apetezca clasificarlo por orden alfabético, eso ya es cosa tuya. Y en fin, de esta manera puedes encontrar una especie fácilmente, sabes dónde la tienes y no tienes que revolver todo el armario o todo el cajón buscándola. Su manera de ahorrar tiempo también. Y hasta aquí este pequeño consejo, espero que os haya gustado. Un saludo, hasta la próxima.